Esto es una revisión de urticaria, BGDM, anafilaxis, de pediatría, pero esto creo que se aplica para todos. Comidas, miren, maní, nueces, hasta leche, huevos, mariscos, pescado mismo. Cada persona puede ser alergia a cualquier cosa, a cualquier alimento. Es difícil a veces determinar qué alimento le produjo la alergia. Pero miren, medicación, antibióticos a la cabeza, penicilina, ya lo mencionaron, cefalosporina, medio de contraste, agentes neuromusculares, aines, aspirina, quimioterápicos, insectos también, hormigas, abejas, salispas, látex también, hay gente que hace alergia al látex, al guante, látex también. Y también hay causas que nunca se van a saber, que las llaman idiopáticas. Doctor, una pregunta. Este paciente, o sea, ahorita que básicamente ha estado en un estado de hipersensibilización, ¿sería adecuado pedirle en algún momento un panel de alergias? ¿O simplemente se le manda a la casa sin especificar la etiología? Un alergólogo, que es a quienes buscan, que hay pocos en el país, se va a decir que sí, ¿no? Pero para un negocio, porque eso te cuesta como 300 soles en promedio, en el hospital también lo han hecho, 180 soles cada uno. También es complejo, ¿no? Tienes que inyectarle varias sustancias al paciente y también es riesgoso, ojo, ¿no? Entonces, determinar a qué es alérgico el paciente, personalmente no lo encuentro en ningún sentido. Si está en revisiones de alergia, determinar a la cabeza son los alimentos. ¿Cuál de esos químicos uno puede ser alérgico? Ahora, de los pocos paneles de alergia que he visto, la mayoría salen negativos y algunos por ahí alérgicos a las cuparachas, o al pelo de gato o perro. Le vas a decir que bote a su mascota, a su gato, y es elección de cada uno. No creo que sean como Wallis, que tengan una mascota en cuparachas, ¿no? Pero no le encuentro sentido. Lo que sí debería hacerse es una educación del paciente, ¿no? Si ya sabemos que tiene una respuesta alérgica incrementada, entonces recomendarle que ingiera la menor cantidad de comidas procesadas. Que en la medida de lo posible se restringe el uso de medicamentos. El uso de AINES es, sí he visto, ah, sí, ahora sí me acuerdo, sí he visto un angedema por diclofenaco también, lo había manejado, ¿no? Por AINES, ¿no? Y edema leve es de labio. Los pude manejar con antihistamina, porque había tiempo, ¿no? Era leve el edema, ¿no? Pero me refería a angedema severo, ¿no? Este tipo de edema de glotis, ¿no? Entonces no les recomendaría que sean el panel de alergia. Eso sí, nuevamente, prevención, pero también que reconozcan síntomas. Por ahí se sienten una garrapera, sienten que se le hincha el labio, que le empieza a cerrar el ojo, o le pica, también eso es un síntoma inicial, tomar un antihistamínico que vaya haciendo efecto. Y si no mejora con eso, inmediatamente irá a emergencia, porque no sabemos cómo puede reaccionar. Si ya tiene un antecedente de angedema y oedema de glotis, decirle al paciente que tenga adrenalina en su casa y que lo porte en algún lugar, en su cartera, si es mujer o en una mochila, que lo porte uno nuevamente no puede saber en qué momento puede desarrollar estenafilácea. Si es que puede también tener un collar o una placa que diga, soy alérgico a tal cosa, tengo angedema, tengo epinefrina en mi maleta, pongo a metal dosis también. Siempre mejor es prevenir ante eso.